Los tiburones son peligrosos para el ser humano. Vení, que te cuento. Me llamo Bruce. No pasa nada, lo entiendo. Los tiburones no somos de fiar, ¿verdad? Los tiburones son animales que llevan en nuestro planeta desde hace millones de años, llegando a convivir hasta con los dinosaurios. Son un tipo de tal depredador que se encarga de regular la población de otras especies que se hallan por debajo de él en la cadena alimenticia. En el mundo hay más de 500 especies de tiburones, pero no todas son igualmente peligrosas. Es importante comprender que los tiburones no consideran a los humanos como presas naturales. Los tiburones son depredadores que buscan alimentos ricos en energía y nutrientes, y generalmente los humanos no formamos parte de esta dieta. Además, los tiburones no pueden detectar la sangre humana a kilómetros de distancia, como a menudo se cree. Este miedo, muchas veces irracional que tenemos hacia los tiburones, puede venir de diferentes lugares, estando arraigado quizá en la evolución humana, cuando los depredadores representaban una amenaza mucho más grande que ahora, y mucho más constante. Pero el miedo excesivo a los tiburones se ha perpetuado a través de representaciones inexactas en los medios de comunicación y en la cultura popular, por ejemplo con la película de tiburón. Aunque estos sí han causado ataques en el pasado, los tiburones no necesariamente representan la amenaza que muchas veces creemos que son. De igual forma, si nos llegáramos a topar con ellos, lo más probable que hagan es nada más darnos miedo. Por lo mismo, la oceanógrafa Gator Muntaner nos recomienda que en estos casos intentemos no parecer una presa, sino un depredador. Si huimos, el tiburón verá el comportamiento típico de todas sus presas, pero si actuamos como un depredador, quedándonos quietos o agrupados, e incluso nadando hacia ellos, no nos atacará. Además, es importante recordar que nosotros somos los que estamos invadiendo su hogar. Ellos llevan en el planeta mucho más tiempo que nosotros, y el mar es básicamente su espacio. Aunque los ataques de tiburones son preocupantes, es importante mantener una perspectiva equilibrada y comprender que estos eventos son raros y que los tiburones desempeñan un papel súper importante en los ecosistemas marinos. El respeto en lugar del miedo es la actitud adecuada hacia estos animales. Los tiburones son amigos, no asesinos. El día 21 de septiembre se dio la marcha en defensa de la vida silvestre marina en peligro de extinción, la cual buscó generar conciencia en la población para la protección de nuestras especies marinas, que al igual que los tiburones, desempeñan roles súper importantes y esenciales para el equilibrio de nuestros ecosistemas y, en última instancia, para nuestra supervivencia y bienestar. La protección de la vida marina no solo es un acto de preservación de la biodiversidad, sino también una medida fundamental para salvaguardar los ecosistemas de los que dependemos como sociedad. Los océanos son un componente vital de nuestro planeta, proporcionando oxígeno, regulando el clima y actuando como sumideros de carbono para mitigar el cambio climático. La biodiversidad marina, que incluye desde microorganismos hasta ballenas, desempeña un papel crucial en la cadena alimentaria y en la salud de los ecosistemas acuáticos. Además, muchas especies marinas son de importancia económica para las comunidades costeras, a través de la pesca y el turismo. Gracias. Gracias.